La unidad comunitaria es algo que los habitantes del barrio San Silvestre tienen a flor de piel. Esta vez decidieron reunirse para poder adecuar el parque del sector por medio de una vaca. Idea que se materializó y hoy cuentan con una hecha en material reciclable. Decidimos hacer la vaca, pues primero nos unimos con las personas, con los niños, con los jóvenes, con los adultos y planteamos un día de reunión en fecha en la cual llevamos materiales reciclables como cardón, papeles, bombas, bueno, en fin, llevamos varios materiales y con esos materiales logramos canalizar ya el objeto simbólico que es la vaca y ahí está, ahí está en esa iniciativa para poder lograr la actividad comunitaria que queremos que es embellecer el parque principal del barrio Caminos de San Silvestre, entonces esa es la meta que tenemos. Niños, jóvenes, adultos y el profesor Javier, quien es el profesional en artes y el pionero de esta interesante idea, fueron los encargados de hacer la vaca, una idea creativa con la que esperan adecuar este espacio de recreación para el disfrute de toda su comunidad. Bueno, en ese momento el parque está bastante deteriorado, hay muchas partes que están oxidadas, rotas, partes que se las han llevado, que ya no están y que se convierten en un peligro para los niños, todo el tema de los óxidos, de todos esos metales allá se convierten en un peligro para los niños e incluso para la comunidad porque ya hubo un chico que en una ocasión se fraturó un brazo y entonces eso es ya una alerta, entonces es bueno generar que el espacio se arregle para eso, para poder ya tener un sector que dé luz, que dé vida, no un sector ahí como oscuro, apagado, sino que ese es el objetivo. La actividad es para invitar a todos aquellos que quieran unirse a esta bonita causa, no solo en lo económico, también en especies, como pintura, soldadura, entre otros elementos. Lo invitamos a todas las personas en general de la comunidad de Barranca Bermeja, a las empresas, a las microempresas, a todas las personas a que se acerquen, no necesariamente puede ser recoger algo de dinero, si hay alguna persona que pueda donar pintura, aceite, que quiera donar tíner o elementos metálicos u otros elementos que necesitamos para ahí, también pueden acercarse y comunicarse con nosotros para poder participar. El evento se llevará a cabo a partir de las 4 de la tarde en el Parque Principal del Barrio San Silvestre, Comuna 3 de la Ciudad.